¡Gracias por ver el video! En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hermanos, para participar dignamente en la celebración de la Eucaristía, comencemos poniéndonos en la presencia de Dios y reconociendo humildemente ante Él nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Kyrie Eleison. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Kyrie Eleison. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Kyrie Eleison. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Mira tu inmensa mies y dígnate enviarle trabajadores para que sea predicado el Evangelio a toda criatura. Rey congregada por la palabra de vida y sostenida por la fuerza de los sacramentos, camine por las sendas de la salvación y del amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Comienzo del libro del Génesis. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe y vacía. La tiniebla cubría la superficie del abismo, mientras el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios, exista la luz. Y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día y a la tiniebla llamó noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero y dijo Dios, exista un firmamento entre las aguas que separe aguas de aguas. E hizo Dios el firmamento y separó las aguas de debajo del firmamento de las aguas de encima del firmamento. Y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Dijo Dios, Júntese las aguas de debajo del cielo en un solo sitio y aparezca lo seco. Y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra. Y a la masa de las aguas llamó mar. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, Cúbrase la tierra de verdor, de hierba verde que engendre semilla, y de árboles frutales que den fruto según su especie, y que lleven semillas sobre la tierra. Y así fue. La tierra brotó hierba verde que engendraba semilla según su especie. Y árboles que daban fruto y llevaban semilla según su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero. Dijo Dios, Existen lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los años. Y sirvan de lumbreras en el firmamento del cielo para iluminar sobre la tierra. Y así fue. E hizo Dios dos lumbreras grandes. La lumbrera mayor para regir el día. La lumbrera menor para regir la noche. Y las estrellas. Dios las puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra. Para regir el día y la noche. Y para separar la luz de la tiniebla. Y vi Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto. Palabra de Dios. Goce el Señor con sus obras. Goce el Señor con sus obras. Bendice alma mía al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Goce el Señor con sus obras. Asentaste la tierra sobre sus cimientos y no vacilará jamás. La cubriste con el manto del océano y las aguas se posaron sobre las montañas. Goce el Señor con sus obras. De los manantiales saca los ríos para que fluyan entre los montes. Junto a ellos habitan las aves del cielo y entre las frondas se oye su canto. Goce el Señor con sus obras. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice alma mía al Señor. Goce el Señor con sus obras. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genesaret y atracaron. Apenas desembarcados, lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente donde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. Pueblos, ciudades o aldeas donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto. Y los que lo tocaban se curaban. Palabra del Señor. Hace cuatro semanas, exactamente cuatro semanas, cuatro lunes, escuchábamos en el principio de la carta a los hebreos que Él, que Dios, sostiene el universo con su palabra poderosa. Hoy, cuatro semanas después, cuando hemos dejado el Nuevo Testamento y comenzamos a leer el Antiguo Testamento, escuchamos esto mismo. Dios lo crea todo por su palabra poderosa. Lo crea significa que le da origen, que es su fundamento, que le da un sentido a lo que ha creado y que además lo sostiene, como decía la carta a los hebreos hace un mes. Sabemos bien que los profetas que escriben el libro del Génesis tuvieron que explicar al pueblo de Israel que está en el destierro, que está en el exilio, que Dios es el creador frente a las teorías del origen del cosmos, de los pueblos babilonios, que los dominaban. Sin hacer un tratado de biología, explican que todo lo que existe va desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde lo menos hasta lo más, y que de una forma ordenada todo se dirige hacia la aparición del hombre, creado por Dios, como escucharemos mañana en la primera lectura, en el sexto día, es decir, en el viernes, en esa forma de medir el tiempo, en una semana, para indicar que el hombre se dirige a la alianza con Dios, al séptimo día, para el pueblo de Israel, el sábado, el Shabbat. Por eso, el hombre vive de una forma que tiene que ser consciente de que Dios lo ha puesto todo para que él pueda aprovecharlo. Aquellos profetas ya comprendían, ya creían que todo está a disposición del hombre con una intención primera, que el hombre reconozca a Dios, que el hombre al contemplar todo lo que tiene ante sí, sea capaz de querer estar con Dios y de buscar esto como su fin principal. El hombre vive en una relación con Dios. Esta es la certeza que enseña el Génesis. Y, por lo tanto, si pretende una autonomía al margen de Dios, no va a convertirse en más hombre. El hecho de que el hombre rechace a Dios, se olvide de Dios, actúe sin contar con Dios, no lo hace más hombre, sino menos hombre. Y no lo conduce a una libertad mayor, sino a una esclavitud, a una tristeza, a una muerte eterna, porque ha perdido de vista el que es su origen, el que lo sostiene y el sentido hacia el que se dirige. En ese ordenado proceso de crear, en ese ordenado proceso de sostener todo que Dios realiza, se revela la palabra encarnada que todo lo sostiene, Jesucristo, para renovar la alianza que Dios había ofrecido al principio en la creación, ofreciendo curación, ofreciendo gracia, gracia, ofreciendo salvación. Y así, el Evangelio de hoy nos ayuda a que no entendamos mal el concepto de la curación, igual que lo hacía el Evangelio que escuchábamos ayer domingo. Curar como Jesús hace en el Evangelio no es el máximo a lo que el hombre aspira. La meta, lo principal para el hombre en su vida, en su año, en su día, no es tener salud. Ya sea esta física o mental, lo más a lo que aspira el hombre es a comprender cuál es el sentido de su vida y a recibir la vida eterna, la gracia que recibían aquellos que tocaban a Jesús o el manto de Jesús. por eso cuando Jesús cura a algunos en el Evangelio esto es para que aprendamos todos. Jesús no cura a todos los que se encuentran en el Evangelio, no cura a todos los enfermos hoy del COVID, del cáncer o de lo que queramos porque desea que el hombre elija libremente a Dios por encima que cualquier otra cosa que el hombre pueda tener. No hay nada más importante que el hombre elija la vida eterna. Si nos despistamos con otras prioridades perderemos la principal. Y así para elegir la vida eterna Dios nos deja a nosotros los sacramentos de la Iglesia. Es la Iglesia la que los administra, la Iglesia la que nos dice cómo recibir a Jesucristo en los siete sacramentos de la Iglesia. De tal forma que ninguno vayamos por libre de tal forma que ninguno comprendamos los sacramentos como si fueran magia. El manto que tocan los enfermos en el Evangelio no es un manto mágico. Es la acción y la vida de la Iglesia para los que tienen fe, para los creyentes. No es la opinión de un cura o de otro o de una señora o de un señor más o menos iluminados. Por eso, la enfermedad y nosotros vivimos en un ambiente en este tiempo de enfermedad, no puede llevarnos a alejarnos de la gracia o de la Iglesia que nos conceden el don de la vida eterna. eso, lejos de ser continuar el orden de la creación, es desordenado con cómo Dios lo ha creado todo. Vamos, por lo tanto, nosotros en esta mañana a pedir al Señor que nos enseñe a valorar el don de la creación y el orden de la creación como camino para reconocerle como vida eterna y a desearlos tal y como la Iglesia nos los ofrece con su sabiduría y cuidado cada día de nuestra vida. ¡Gracias! Oremos a Dios nuestro Padre para que conceda a la Iglesia el gozo del Espíritu Santo roguemos al Señor rogamos óyenos para que dé a los gobernantes el sentido de la justicia de la libertad y de la paz roguemos al Señor rogamos óyenos para que otorgue a los pueblos la concordia leal y pacífica roguemos al Señor para que dé a los descerrados el gozo del retorno roguemos al Señor para que a nosotros su pueblo nos haga crecer en la fe nos purifique el corazón y nos abra la puerta del reino eterno roguemos al Señor roguemos óyenos Mucha Padre la oración que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Orada, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Orada, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Orada, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. No dejas de congregar a todos los hombres en la unidad. Ella manifiesta la alianza de tu amor, ofrece incesantemente la gozosa esperanza del reino y resplandece como signo de tu fidelidad que nos prometiste para siempre en Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con todas las potestades del cielo y con toda la Iglesia, te aclamamos en la tierra sin cesar, diciendo a una sola voz, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. El mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamemos el misterio de la fe cada vez que comemos de este pan. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu Iglesia con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos José y María, Eutimio, Clara y Manuel, que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos. Te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros, con un gesto, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. Gracias. El Cuerpo de Cristo. Antes de ser llevado a la muerte, Viendo Jesús, su hora llevar, manifestó su amor a los hombres, como no hiciera nadie jamás. Antes de ser llevado a la muerte, Antes de ser llevado a la muerte, Viendo Jesús, su hora llena, manifestó su amor a los hombres, como no hiciera nadie jamás. El que se precie de ser mi amigo, siga mi ejemplo, viva mi amor. Salga el encuentro de mis hermanos, Salga el encuentro de mis hermanos, Dando la vida a lo mismo que yo. Antes de ser llevado a la muerte, Viendo Jesús, su hora llena, Oremos, alimentados por estos dones de nuestra redención, te suplicamos, Señor, que con este auxilio de salvación eterna, progrese siempre la fe verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor, Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Damos la oración del Papa ante el coronavirus. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, puedan volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Danos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la Resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba. Espéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Podéis ir en paz. Amén. 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 Amén.